Hola a todos, amigos vamos a elaborar la decoración de esta sencilla botella. Una vez más vamos a reciclar y a contribuir con el medio ambiente. Es muy sencilla y muy fácil de elaborar. Ahora vamos con el paso a paso del vídeo. Los materiales que vamos a utilizar para elaborar esta decoración son una botella, una cinta de flores o la que ustedes deseen, pasamanería, un trozo de tela, una rosa y perlas. Bueno, lo primero que yo voy a hacer es que voy a medir el alto que tiene la botella y el ancho. Y luego pues lo voy a cortar en la tela. Después que ya lo tengo cortado voy a girar la tela y voy a pegar. Lo hago con la ayuda de la silicona, pego estos dos extremos, hago presión para que la tela pegue con la silicona y luego pues vamos a girar. Tiene que dar algo así. Y en esta parte de aquí yo voy a sacar un trozo, debe quedar algo así. Aquí vamos a poner ahora dentro de la botella. Una vez que ya tenemos esto entonces vamos a venir y vamos a pegarlo aquí en la botella. Nos vamos a ayudar de la silicona, vamos a poner y vamos a acercar. Hacemos presión para que la tela pegue y hacemos lo mismo con el otro lado. Ponemos silicona y empezamos a pegar la tela. Y aquí pues ya tenemos la tela enganchada a la botella. Voy a coger las perlas y las voy a pegar sobre la tela. Que no se note donde hemos pegado la tela. Vamos poniendo silicona en la perlita y vamos pegando. Y pues me quedará algo así. Ese procedimiento yo lo voy a hacer por todo este contorno de esta tela. Que no se note donde la hemos pegado. Bueno, yo voy a continuar pegando las perlitas. Así me queda la botella al pegarle las perlas por el contorno de la tela. Retiramos los excesos de silicona. Ahora voy a hacer lo mismo con otro trocito de tela en esta parte. Voy a hacer aquí una especie de pico. Después vamos a utilizar el pedacito de tela que hicimos servir ahora. Vamos a cortarlo y nos quedará algo así. Ahora vamos a pegar en esta parte. Vamos a cerrarlo. Lo giramos. Y ahora vengo y pues lo voy a poner en la botella. Me va a quedar algo así. Luego pues voy a coger la pasamanería. Y voy a empezar a pegarla en la parte donde hice los enganches de la tela. Vamos poniendo silicona y vamos pegando. Presionamos. Y ahora vamos a recortar. Aquí vamos a poner otro trocito que no se vea donde hemos pegado la tela. Y cubrimos. Y tendremos algo así. Ahora voy a tomar la florecita. Voy a poner un puntito de silicona en la parte trasera de la flor. La vamos a pegar aquí en esta parte. Hacemos presión para que la florecita pegue. Y pues así nos quedará la botella. Bueno amigos. Este es el resultado final de la decoración de esta botella. Es muy sencilla y fácil de elaborar. Una vez más estamos reciclando. Ya que estamos reutilizando una botella y una tela. Espero que a ustedes les haya gustado esta sencilla idea. Que se animen a llevarla a la práctica. Que le den me gusta a mis videos. Lo compartan con sus amigos. Y se suscriban a mi canal. Hasta pronto. Adiós.